Muy buenas tardes, soy Alejandro Pineda y estas son las noticias más importantes hasta el momento. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó este martes la ceremonia por los 15 años de autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Destacó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los lineamientos para el procedimiento de cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Por primera vez se tienen criterios claros, uniformes y objetivos para que las distintas áreas de la Administración Pública Federal se coordinen mejor y respondan con pertinencia. Los lineamientos también coadyuvan a una mayor transparencia al difundir entre la población el nivel de cumplimiento de cada recomendación recibida. Esta noche a las 23.15 horas, los canales Aprende e Ingenio TV de Televisión Educativa transmitirán el programa Conversaciones a Fondo, donde el presidente Enrique Peña Nieto sostendrá un diálogo sobre las reformas estructurales con el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, y comunicadores de seis diferentes empresas informativas. La Secretaría del Trabajo firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que busca fomentar la igualdad de género en el ámbito laboral. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que México se fortalece a diario con la experiencia, esfuerzo y sensibilidad de las mujeres. En el mundo, la epidemia de ébola continúa cobrando víctimas en África. La Organización Mundial de la Salud informó que ya son 1.229 las muertes confirmadas y 2.240 el número de casos en Guinea, Sierra Leona, Liberia y Nigeria. Mientras tanto, Camerún cerró todas sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres con Nigeria para prevenir la propagación de la fiebre. Y en los deportes, finalmente el atacante uruguayo Luis Suárez fue presentado esta mañana con el Barcelona, aunque no podrá disputar partidos oficiales con el 11 catalán, sino hasta el próximo 25 de agosto. Le agradezco como siempre su atención, ya está usted informado. Lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y, por supuesto, de los noticieros de México al Día. ¡Gracias!